Ya lo olvidé Vuelvo a ser un niño otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y ruididad a ti Ya lo olvidé Ya lo olvidé Vuelvo a ser un niño lastimado y tu me fue y me dejé un gozo bien Me atrapaste, me rubiniste entre tus manos Me enseñaste muy normal y muy feliz te puedes ser Me escribiste ya la mente de mi vida Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me escribiste jamás, no puedo olvidarte Que te estás guiando la mente de mi vida Que te sabré Ya lo escuché Ya lo olvidé 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 Unas manos abiertas, 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 abiertas Y el Señor que viviste exactamente de tu lado Aún me nunca has amado, yo lo sé Que me pides jamás poder olvidarme Porque después ir a tomarte y a pedirte besarme Porque después ir a tomarte y a pedirte besarme Y ahora, te da caminete Y ahora, te da caminete